Hola, pues voy a tratar el tema de la ética desde el punto de vista de Fernando Zabater, en donde él señala que la ética es un esfuerzo de todos los días, y él señala que esta ética es una práctica que pone en juego los poderes más profundos del ser humano y entran en juego nuestras potencialidades, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, el dominio que tenemos de sí mismo, y a veces eso implica pues un orgullo, tener piedad, son, dice Zabater, artificios que el ser humano toma para poder hacer sus obras, en sentido de eso que llamamos buenas obras, es el ser humano cuando hace un esfuerzo por no dejarse llevar por los impulsos, los apetitos, o aquel placer que en algún momento, si es exagerado, pues nos puede convertir, por así decir, en esclavo del placer. Lo que Zabater señala como ética es cuando podemos decir que el ser humano no es indiferente a lo que pasa a su alrededor, y no ser indiferente implica también que prefiero un acto en lugar de otro, y cuando uno prefiere en su acción, cuando uno elige un valor en lugar de otro, a esto se llama libertad. El ser humano es un ser que no es indiferente, decía yo, que no es indiferente a lo que le pasa a las otras personas, no es indiferente al sufrimiento de los demás, no es indiferente al dolor de los demás, y por eso podemos entender como ética, según Zabater en su libro Invitación a la Ética, es que no todo vale por igual, preferimos una acción sobre otra, valoramos algo como conveniente, estamos inclinados a elegir algo como valioso o como bueno, y Zabater define de una manera muy especial la ética, dice es la convicción revolucionaria y a la vez tradicionalmente humana de que no todo vale por igual, de que hay razones para preferir un tipo de actuación a otros, es decir, si yo me coloco en el plano de la ética, voy a preferir ayudar, voy a preferir decir la verdad, voy a preferir cuidar a mis seres queridos, voy a preferir la honestidad, la valentía, la amistad, el amor, y esto es una preferencia, no se nos da a los seres humanos por naturaleza, los animales actúan por instinto y siguen leyes biológicas de la naturaleza, pero el ser humano actúa porque prefiere un valor y porque está de acuerdo a lo que es el deber, pero esta obligación que regula los comportamientos indica una fuerza, es decir, es la fuerza que me lleva a querer desde mi conciencia actuar dentro de lo que son las normas morales, las normas morales a veces hay personas que consideran que como estamos sujetos a normas, entonces no somos libres, pero hay que preguntarse, cuestionar y reflexionar en el fondo de sí mismo, cuando yo actúo de forma moral, hay algo en mi interior que me dice, que me impulsa, que me empuja, que me surge la pasión en un sentido moral, por realizar acciones que tienen un contenido moral, por supuesto que esta moral es relativa, no es absoluta, no es para todas las situaciones, no es para todo el universo humano, sobre todo porque la ética tiene un componente general, social y tiene un componente individual, entonces la ética sí tiene una naturaleza relativa, pero al asumir este acto moral, que a veces puede tener incluso conflictos y contradicciones, hay el esfuerzo humano de generar, por ejemplo, un diálogo para asumir, definir y superar las contradicciones, de ahí que, por ejemplo, también podemos entender a los principios éticos como principios flexibles, no son principios rígidos, no son principios absolutos, sino que tienen que ver con lo que cada ser humano quiere, y lo quiere porque no se puede abandonar a la ley natural, a la ley de la naturaleza, sino que en el ser humano está inscrito la posibilidad, es decir, es posible que seamos éticos, es posible que seamos honrados, es posible que yo me comprometa con un amor, nada de esto es natural, sino que es una opción que se da en el campo moral, que a lo que llamamos querer moral, y surge como un proyecto de autodeterminar mi ser, para no identificarme con la biología, con las cosas materiales, con el materialismo vil, sino que surge esto que es el ser humano como anhelo, como ideal, como posibilidad. Entonces, la ética lo que hace es que aspira a que podamos reconciliarnos los seres humanos, aspira a que este querer humano logre un querer esencial, que es que los seres humanos podamos vivir en armonía, en paz, en una sociedad donde se realizan valores morales. El yo ético, pues está hecho de, vuelvo a insistir, de posibilidad, está hecho de una libertad, elijo ser hombre o una mujer que no es transgresor, que no se deja llevar por apetitos, que no se deja llevar por la ira, por el coraje, por la envidia, sino que hace un esfuerzo para cumplir la ética, que es una ética que debe estar inscrita en el querer propio del ser humano, pero también en el poder. Es decir, el ser humano es que puede ser bueno, es que puede ser honesto, es que puede ser valiente, es que puede decir la verdad, y entonces esto, este querer personal, pues me abre la condición humana que también implica estar en relación con los otros, estar en este juego de relaciones en donde, pues a veces cada sujeto, cada individuo tiene intereses diferentes. Entonces, ¿cómo le hacemos para conjugar, para englobar los intereses de todos? Entonces, la ética también está constituida de eros, y eros es lo que nos permite aglutinar y convivir de manera social. Eros en la ética resulta que es sustancial para los seres humanos porque la fuerza erótica nos hace éticos. Y también Victoria Kams señala que la imaginación está implícita en la ética porque la imaginación engendra actitudes que son relaciones y actitudes que nos conectan con los otros. Y a veces tenemos que usar la imaginación para saber cómo identificar o cómo realizar estos actos que nos comunican a unos con los otros en donde tenemos que ser prudentes para actuar junto al otro, junto al otro, que tenemos que luchar para mantenernos en la cordialidad, en la unidad, en la amistad, en la concordia de una sociedad, para ayudarnos unos a otros y principalmente para dialogar. Entonces, por supuesto que el ser humano es un ser frágil, es un ser a veces débil, no siempre tenemos valentía, no siempre somos capaces de decir la verdad, pero esta lucha con esta condición humana es cuando cada día, en cada momento, logro hacer que triunfe la ética para permitir que nuestras debilidades no gobiernen lo social, sino que es este querer del ser humano de identificar la ética como una fuerza, con un poder que me hace bueno, que me hace honesto, que me hace sincero. Entonces, no nos abandonamos a la cobardía, no nos abandonamos a la falta de verdad, no nos abandonamos a la indiferencia, sino que vamos rechazando el miedo, corriendo riesgos, enfrentamos la cobardía, que es luchar porque la moral significa fuerza, incluso en condiciones de tragedia, de dolor, de sufrimiento, de pérdida, pues seguimos luchando por conservar la moral. Entonces, en este sentido, llegamos a lograr lo que queremos, pero lo queremos porque nuestro corazón moral nos dice que entrañablemente queremos la honestidad, que queremos ser definidos, no por la búsqueda del placer sin dominio, sino por ese esfuerzo de construir la moralidad, de no habernos abandonado al dolor, a la tragedia, a la mentira, sino que vamos a estar siempre venciendo resistencias de no abandonarnos y entonces pensar que vamos a cumplir nuestro querer, nuestro querer más alto, que es ser una persona buena que busca el bienestar de los demás. Bueno, pues ese es el tema de ética, es una introducción, y bueno, espero que pensemos en todos estos temas, si realmente el ser humano es bueno, pues yo creo no es bueno por naturaleza, por biología, no es bueno por instinto, los instintos nos hacen a veces abandonarnos, a veces buscar desmedidamente el placer, nos hace fracasar, entonces la ética es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que está en el corazón humano, simplemente hay que poder descubrir esa fuerza moral que está en el interior, y entonces pues estos temas ojalá los pensemos y podamos dialogar. Gracias.